como están amigos bienvenidos a meto y rodrigo gonzález como siempre los saluda se nos va el viernes muy frío esta ola polar la verdad que se está sintiendo pero muy agradable como vieron habíamos anunciado heladas y heladas agrometeorológicas y así sucedió en el país ahora como viene el día sábado y también te vamos a adelantar cómo comienza la semana que va a estar un poquito complicado te lo detallamos a continuación en la zona noreste del país en la mañana claro y algo nuboso periodo nuboso con bajas sensaciones térmicas y heladas agrometeorológicas neblinas también y viento sureste de 10 a 30 kilómetros en la tarde noche claro y algo nuboso periodo nuboso con bajas sensaciones térmicas y viento sureste y este de 10 a 30 kilómetros temperatura mínima 3 grados y una máxima de 15 al noreste del país en la mañana claro y algo nuboso periodo nuboso con bajas sensaciones térmicas y heladas agrometeorológicas neblinas también y viento del sector sur de 5 a 20 kilómetros en la tarde noche claro y algo nuboso periodo nuboso con bajas sensaciones térmicas y viento sureste y este de 5 a 20 kilómetros temperatura mínima 3 grados y una máxima de 14 para el este del país en la mañana nuboso periodo cubierto con bajas sensaciones térmicas y heladas agrometeorológicas viento sureste de 10 a 30 kilómetros y la tarde noche estará algo nuboso y nuboso periodo cubierto con bajas sensaciones térmicas y neblinas viento del sector sur de 10 a 30 kilómetros temperatura mínima tensión un grado y una máxima de 13 para el centro sur del país en la mañana nuboso periodo cubierto con bajas sensaciones térmicas y heladas viento sector sur de 5 a 15 kilómetros en la tarde noche algo nuboso y nuboso periodo cubierto con bajas sensaciones térmicas y viento sector sur de 5 a 10 kilómetros temperatura mínima 0 grados y una máxima de 13 en la zona suroeste en la mañana nuboso periodo cubierto con bajas sensaciones térmicas y heladas agrometeorológicas vientos variables de 0 a 10 kilómetros en la tarde noche algo nuboso y nuboso periodo cubierto con bajas sensaciones térmicas y vientos variables de 0 a 10 kilómetros y al noreste de 5 a 15 kilómetros temperatura mínima 2 grados y una máxima de 13 como siempre decimos amigos finalizando área metropolitana y la mañana estará nuboso periodo cubierto con bajas sensaciones térmicas y heladas agrometeorológicas viento del suroeste de 10 a 30 kilómetros y la tarde noche se presentará algo nuboso y nuboso periodo cubierto con bajas sensaciones térmicas y viento sector sur de 5 a 10 kilómetros temperatura mínima un grado y una máxima de 12 y así mis amigos estará este sábado muy frío atención madrugadores y el domingo aún más frío mínimas que llegarán al país entre menos 2 grados estos domingos y aún más puede llegar un fin de semana frío pero agradable en el país se puede dar alguna precipitación pero muy aislada así se da y como mencionamos al inicio del pronóstico el lunes al norte en el correr del día comienzan a estabilizarse con precipitaciones y tormentas y que luego se irán desplazando trayendo inestabilidad al país y siguiendo el martes y miércoles obviamente también las mismas serán de forma aislada y no todas las zonas llegarán obviamente serán de pocos acumulados y en cuanto a los vientos el día miércoles tendremos rachas entre 70 kilómetros la hora o superiores esto será en los departamentos costeros un lunes martes y miércoles inestable y ventoso amigos nos vemos en el nuevo próximo informe abrazo grande para todos y a disfrutar de este fin de semana chao